Madre mía, madre mía, comprobado y ya que los 15 años de Gloria fueron una farsa, Gloria tiene 14 años, Roma ya lo ha aceptado, Don Tono lo ha hecho público, ¿por qué? Porque ha obtenido la partida de nacimiento de sus hijos que ya le vale a Don Tono también, siendo padre y no saber tampoco la edad exacta de sus hijos, tela marinera también, ahí sería para analizar y para ver bien las cosas, lo único que Doña Vicenta quería era una fiesta, que se le hiciera una fiesta por todo lo alto a su hija, que los suscriptores empezaran a soltar dinero así para la fiesta, que enviaran vestidos, que enviaran esto y que enviaran aquello, cuando Doña Vicenta sabía perfectamente que Gloria tenía 14 años, que está comprobado con papeles, al final y al cabo tenemos que decir que Roma y Doña Vicente hicieron una falsa fiesta de 15 años, ¿por qué? Porque la fiesta fue publicada en el canal de Roma, todo para vistas, Ingrid tiene 13 años, los gemelos tienen 11 y Juanito no ha cumplido los 16 años, eso quiere decir que Juanito estará 3 años como mínimo allí con la PGN, para que vosotros os estéis dando cuenta de todo esto, ahora esto se va a poner fuerte, ¿por qué? Porque la policía les aconsejó que se fueran al ministerio público directamente a denunciar con las partidas de nacimiento de cada uno de los niños para que vean todo esto, esto yo les he dicho una y otra y otra vez que esto no tiene buena pinta, que esto va a acabar mal, ¿por qué? Porque muchas cosas que estaban ocultas al final se van a demostrar que eran falsas, que mintieron, que hicieron esto y que hicieron lo otro, este es el principio del final porque se vienen muchas cosas, ¿correcto? Se vienen muchas cosas, muchas cosas fuertes que nos van a dejar con la boca abierta, al final Doña Vicenta, con tal de que le hicieran una fiesta a gloria, mintió, pero también hay que decirlo que el otro, el canal también se prestó, hay que decirlo que también el canal se prestó, a mí que no me vengan a decir, ay no, que no sé qué, que no sabíamos, perdone, perdone, claro, es que allí Roma va a decir, claro, yo confío en la mamá, si a mi Doña Vicenta me dice que su hija tiene 15 años y que quieren hacer una fiesta, yo para qué me voy a oponer, en ese punto Roma medio se puede defender y puede salir ineso, posiblemente la que va a salir perjudicada y la que está perjudicada por todos lados y no hay por dónde salvarla, al menos que ocurra un milagro, pero creo que Dios en estas cosas no se va a meter, ¿por qué? porque cuando el ser humano no hace las cosas bien, cuando el ser humano hace lo que le da la gana, vienen las consecuencias negativas, pasa lo que pasa y sucede lo que sucede y al final ¿qué ha pasado con todo esto? lo que estamos viendo, lo que nos estamos dando cuenta, al final todo esto yo siempre les he dicho tenía mala pinta, ya Roma hizo un vídeo y él ha hecho cálculos y dice no, Gloria desde los 14 años está embarazada, esta niña no tiene 15 años Juanito embarazó a Malena con 15 años, con 14, con 14, o sea que Gloria ha salido embarazada de 14 y Juanito con 14 embarazó a Malena porque recuerden que fueron 9 meses de embarazo y Juanito tiene 15, entonces Juanito con 14 embarazó a Malena Malena ya tiene 18 años, es que esto ha sido un descontrol, ¿por qué? porque Doña Vicenta permitió todo esto Doña Vicenta no puso orden, Doña Vicenta al final se pasaba los consejos, las responsabilidades por el arco del triunfo y no fue capaz de educar, no fue capaz de dar buenos ejemplos y no fue capaz de dedicarle tiempo a sus hijos ponerse a hablar con ellos, ponerse a dialogar con ellos, explicarles que si las cosas no se hacen bien luego vienen consecuencias, que si uno quiere evitar esas consecuencias pues tiene que hacer las cosas bien no tiene que hacer las cosas mal, pero con Doña Vicenta no se puede discutir, ¿por qué? porque como Doña Vicenta si uno no le da la razón, Doña Vicenta se enfada, a Doña Vicenta hay que hacer como los tontos hay que darle la razón, ¿para qué? para que no se enfade, para que no se moleste y para que esté tranquilita de la vida pero esto Doña Vicenta y se lo digo de buena manera y en buena forma al final a usted le va a pasar factura, ¿por qué le va a pasar factura? porque usted era la responsable en esa casa, porque usted mintió porque usted se aprovechó también de la buena voluntad de los suscriptores mintiendo en una fiesta cuando sabía perfectamente que su hija tenía 14 años y cuando sabía perfectamente que su hija ya había estado con el brócoli, que estaba viviendo con el Jaime y usted se callaba y pretendía que todo quedara impune, que nada saliera a la luz que todo quedara oculto, pero se ha dado con el dedo en la frente, como decimos, perdón se ha dado en la pared, ¿por qué? porque ha visto que Don Tono se está movilizando que los suscriptores que le ayudaron a levantar la casa son los suscriptores que están apoyando a Don Tono y le están diciendo luchen por la casa, denuncie todo el calvario, el martirio que han vivido sus hijos que esto no quede impune, si tiene que caer Doña Vicenta que caiga pero aquí vamos a hacer justicia por esos niños, se están movilizando, están ayudando a Don Tono y también Don Tono junto con Lester se están movilizando al final Doña Vicenta se le está cayendo su teatro la gente se está dando cuenta como es de mentirosa, de teatrera que le gusta el show, que le gusta mentir y que le gusta aprovecharse y que le gusta recibir ayuda pero mintiendo que eso es lo más terrible, ustedes podrán decir sí pero ahí en el jabalí es lo más común, bueno, será lo más común pero si uno tiene valores, si uno tiene educación y si uno tiene esto uno en su conciencia va a decir no, yo no voy a hacer eso porque eso está mal yo voy a hacer las cosas de otra manera, las cosas se pueden hacer mucho mejor, etcétera, etcétera porque también uno tiene que tener un poquito de sentido común y uno tiene que saber hacer las cosas bien no vamos a pretender seguir haciendo las cosas mal o seguir haciendo lo que nosotros nos dé la gana, no hay que poner altos, hay que decir esto, no, esto sí pero al final, qué va a pasar con todo esto lo que está pasando, lo que está sucediendo todo está saliendo a la luz, todo está saliendo a la luz todo lo oculto está viendo la luz al final de todo esto yo creo que también vosotros los que estáis siguiendo este caso los que estáis viendo todo esto tenéis que sacar un aprendizaje y sabéis cuál es el aprendizaje que tenéis que sacar que tenéis que cuidar a vuestros hijos que tenéis que darle amor que tenéis que velar por ellos que tenéis que decirles cuánto los queréis que tenéis que educarlos, darles consejos y decirles que cuando optamos por el camino fácil vienen estas consecuencias yo creo que este caso de doña Vicente tiene que ser un reflejo de lo que no hay que hacer en la vida ustedes como madre tienen que verse en ese reflejo negativo de doña Vicente porque al final y al cabo doña Vicente no supo poner orden no supo ser madre y han pasado las consecuencias que están pasando y todo esto se pudo haber evitado pero como doña Vicente la pudo más su soberbia y su prepotencia ahí tenemos las consecuencias así que ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal donde vosotros nos podéis echar una mano estáis a tiempo para ayudarnos para echarnos una mano me podéis escribir a mi whatsapp al más 34 6 13 75 85 11 cuídense mucho bendiciones abundantes y suscríbanse y suscríbanse y suscríbete